Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado que ya está en el teléfono. Mire usted todas sus noticias musicales relacionadas con algo del coronavirus. Es increíble, es increíble. Bueno, doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, es oncólogo peruano. Doctor Huerta, bienvenido a la hora del regreso en Colombia, lo escucha a todo el país. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Doctor, ¿hace cuánto he estado viviendo en Estados Unidos? Ya hace 30 años. Ah, imagínese usted. 31. 31 años. Doctor, bueno, este programa es un programa bastante relajado, un programa musical, un programa con invitados, distintas entrevistas y eso. Pero no podemos pasar de largo por algo que está afectando al mundo entero. Y en Colombia hoy, hoy se reportan ya tres casos de coronavirus, dos personas que llegaron de España, una persona de una ciudad llamada Buga, en el Valle del Cauca y en Medellín, y una joven que llegó de Milán, una joven estudiante que fue la primera persona reportada con coronavirus en Colombia. Así que, tres para un total de tres casos reportados. Doctor, lo vi hace unos días en CNN en español y me pareció una manera tan didáctica, tan fácil de entenderlo, explicando acerca del coronavirus. El coronavirus, Carlos, es el séptimo miembro de una familia. Imagínate los huertas, para ponerle mi apellido, ¿ok? Hasta el año 2002, habían cuatro huertas, cuatro. El año 2000 apareció el quinto huerta, uno que causaba una enfermedad que se llama el SARS, que dio en la China también. De allí pasó el tiempo, desapareció esa enfermedad, y el 2012 apareció el sexto huerta, que es otro que causaba una enfermedad que se llama MERS, que casi ha desaparecido de cuando en cuando da en Arabia Saudita. Y ahora ha aparecido el séptimo miembro de esa familia, o un séptimo huerta, y a este se le llama, obviamente, el SARS-CoV-2. Bueno, ¿pero por qué se llaman corona? Porque cuando tú los miras al microscopio electrónico, ¿verdad, Carlos? Sí. Y ahí parecen unas coronitas, parecen unas coronitas, y por eso se le llama coronavirus. Y los cuatro anteriores, antes de que aparezcan los tres últimos, esos cuatro causan 30% de los resfríos en todo el mundo, y esos coronavirus dan la vuelta a todo el mundo. Ok. Doctor, ¿cómo hacer un poco para entregar, no sé si sea la palabra correcta, pero una especie de parte de tranquilidad a todos aquellos que nos están escuchando a esta hora? Porque si algo ha venido ocurriendo durante todos estos años, estos días, es absolutamente lo contrario, ¿no? Estamos ante un momento de crisis, de angustia, de miedo, y por ahí leí una entrevista suya muy buena también, en que hablaba del uso del agua y del jabón. Dos cosas, que todo, a la que cualquiera tiene acceso, o sea, más fácil acceso, pero hay que hacer un uso debido de las dos, ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que, para, digamos, hacer de que nuestros oyentes puedan tener tranquilidad, hay unos números que pueden ayudar bastante, y estos números han sido obtenidos del estudio más grande que se ha hecho con más de 70.000 enfermos en la China. ¿Qué nos dicen estos números? Que de cada 100 personas, de cada 100 personas que se infectan con este virus corona, el nuevo, más o menos 80 a 85, o no van a sentir nada, no se dan cuenta, o van a tener un leve resfrío. Van a estornudar, les va a doler un poquito la garganta, pero su vida sigue igual. Ni siquiera van al doctor. 80 a 85 por ciento. 10 a 15 por ciento, sí va a tener un poco más de síntomas, va a tener más fiebre, la garganta les va a doler, y van a toser. La tose es un síntoma importante. Van a toser, y toser, y toser, y por eso buscan ayuda médica. 10 a 15 por ciento. El 5 por ciento restante, ellos sí pueden complicarse, pueden tener más fiebre, pueden tener más dificultad para respirar, y pueden desarrollar neumonía. Entonces, esos números nos dan una tranquilidad, porque la gran mayoría de las personas o no lo va a sentir o va a tener síntomas leves. Y para los padres de familia, hay otra información que es muy importante. Es que en niños menores de 10 añitos, solamente el 0.9 por ciento tuvo la enfermedad. Es decir, esto no ataca ni a los niños ni a los adolescentes. Ese 5 por ciento que les dije, que se complica, son los abuelitos y las abuelitas. Por ejemplo, en Milán, donde hay un brote grande ahora y en la China, la edad promedio de los fallecidos es 81 años. Ok. Doctor, hay una gran polémica desatada por el uso del tapabocas. Dicen que hay que usarlo cuando ya la persona tiene el coronavirus, no antes, porque hay una... Es más, escasez en Colombia, uno va a una farmacia y no encuentra tapabocas. El uso del tapabocas, ¿funciona o no funciona? ¿Cuándo debe uno usar el tapabocas? Muy bien. Los tapabocas no funcionan para la persona sana. Si hay una persona sana que cree que poniéndose esa cosa se está protegiendo, pues está engañado y eso es una falsa sensación de seguridad. Al revés, porque lo tiene allí, está respirando allí, se le va a mojar allí. Si es que hubieran virus en el medio ambiente, van a quedar allí cuando se lo mete y se lo saca. No, es un problema. O sea que la verdad es que el tapabocas para una persona sana no vale. ¿Quién debe usar tapabocas? La persona que está enferma, que tiene gripe, que tiene resfrío, que está con todos los mocos en la nariz y que estornuda cada rato. Tiene que ponerse su tapabocas. ¿Para qué? Para no contagiar a los demás. Esa es una persona. Y la segunda que debe usar tapabocas es la persona que es un profesional de la salud, que trabaja en una emergencia rodeado de enfermos y de tos y de estornudos, y ellos usan más bien ni siquiera un tapabocas regular, sino usan unas mascaritas que se llaman N95, que son un poco más seguras, y eso es lo que usan los profesionales de la salud. El resto, lo que pasa es que es el pánico, es el miedo. Ahí dicen, mira, cómprase tu tapabocas, y la gente pues camina con eso, más como un objeto de moda que para la protección personal. No hay que usarlo. Doctor, yo sí quiero preguntarle acerca de algo que me ha causado mucha curiosidad, no sé si es chisme, usted ya me confirmará, y es que el virus no sobrevive a clima caliente. Es decir, se propaga más en clima frío o en invierno que en verano, ¿esto es cierto? Ya, buena pregunta. Mira, allí hay que analizar dos cosas con respecto al efecto que tiene la estación, la temperatura sobre el virus. En temperaturas calientes, por ejemplo, 28 grados, 27 grados centígrados, 29 grados, y que son húmedos, porque el verano, por ejemplo, caluroso y húmedo, entonces, allí el virus, si es que hay una superficie más o menos húmeda y completamente lisa, el virus puede vivir largo tiempo, 7 a 9 días, puede vivir cuando está calientito y cuando está húmedo. Alguien, por ejemplo, estornudó, y disculpen que use estas expresiones, pero para que el público lo entienda, alguien estornudó y un pedazo de moco salió allí y se quedó sobre una superficie lisa, allí este virus va a vivir de 7 a 9 días, incluso, perdón, cuando la temperatura es en los veintitantos y la humedad alta. Muy bien. En el invierno, no. En el invierno, cuando baja la temperatura y el aire es más seco, esa mucosidad, a pesar que tenga el virus, va a hacer que el virus se desactive en menos tiempo, incluso en horas. O sea, ese es el efecto de la temperatura y la humedad. Más humedad, más temperatura, más tiempo de actividad del virus. Pero hay otro aspecto en el cual la temperatura influye muchísimo. ¿Cuál es? Cómo se reúne la gente. Cuando es verano, la gente se reúne al aire libre. Y al aire libre hay menos probabilidad de que alguien te contagie. Por eso es que en todo el mundo, en el verano, existe la gripe, pero baja. En cambio, en el invierno, oye, vamos a hacer una fiesta. ¿En dónde? En la casa de tal. Y van 15, 20 personas, todos cerrados allí. Y alguien que está tosiendo, estornudando, tiene más probabilidad de contagiar. Entonces, esos son los dos efectos de temperatura y humedad sobre el virus. Claro, doctor. Bajo esa misma premisa, podemos hablar que, pues, un avión donde está recirculando el aire, con que haya una persona que tenga coronavirus, pues, todo el avión está en riesgo. Pero no, ahí está, qué buen punto. No, acabo de estar en CNN ahorita y me encontré, conocí, mejor dicho, a un doctor de la Universidad George Washington, que es especialista en esto, y me contaba lo siguiente. A ver. Mira, el aire del avión se cambia cada dos a tres minutos. Se cambia completamente. Pero si una persona está dos asientos a tu derecha, dos asientos a tu izquierda, dos asientos adelante y dos asientos hasta atrás, y esta persona es desconsiderada y está tosiendo y estornudando, sí estás en riesgo. Pero para todo el avión, no. ¿Por qué? Ah, lo más pequeño. Porque se cambia completamente cada dos a tres minutos todo el aire del avión. Ok, entendido, doctor. Otra gran obsesión adicional al uso del tapabocas tiene que ver con el uso excesivo de antibacterial. Entonces, hay quienes llegan a la oficina y hoy me pasó aquí y alguien dijo, uy, compremos antibacterial para todos, echémonos antibacterial. Entonces, ¿eso qué tan cercano es a la realidad, a la hora realmente de estarnos protegiendo ante un eventual virus? Mira, qué interesante. Mira, vamos a analizar la palabra y lo que te han dicho hoy día y lo que acabas de decir tú. Antibacterial. Ok. Muy bien. Hay una diferencia muy grande entre un virus, que es lo que estamos hablando, el coronavirus, y una bacteria. Ok. La diferencia que hay entre un virus y una bacteria es la misma diferencia que hay entre un caramelo y un gato. Perfecto, entendido. ¿Quién puede confundir un caramelo con un gato? Nadie. 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 El virus no es un ser vivo. El virus es una molécula química que está en el medio ambiente y hemos dicho que una superficie húmeda puede estar activa. No se dice viva, activa por un tiempo. Pero si no, se desintegra el químico. La bacteria no. La bacteria es un ser vivo, independiente, que vive en el agua, vive en la tierra, vive dentro de nosotros mismos. La bacteria es independiente. El caramelo igual. Si tienen ustedes un caramelo allí en el escritorio, en la mesa de trabajo, ahí está el caramelito, lo miran. El caramelo solo, entre comillas, adquiere la razón de su existencia, entre comillas, cuando te lo pones en la boca y dices, qué rico caramelo porque se disuelve y es dulce. Si no, es como un pedacito de piedra que está allí. En cambio, el gato no. El gato vive, duerme, etcétera. Entonces, los geles antibacterianos, jabones antibacterianos, bueno, son para bacterias, para empezar, pero no son para virus. Ahora, que funcionan, pueden funcionar, pero no hay que usar ningún producto antibacteriano porque lo que hacen es promover lo que se llama la resistencia a las bacterias, que es un problema enorme y nos estamos quedando sin antibióticos para curar a las bacterias. Porque el aspecto práctico de lo que hemos aprendido de que hay diferencia entre un virus y una bacteria es que los antibióticos solo funcionan contra las bacterias, no contra los virus. Los virus no responden a los antibióticos. Entonces, lo que hay que hacer es lavarse las manos, esa es una recomendación muy importante, ¿con qué? Con agua y jabón. Y el jabón más barato que haga espuma, ni siquiera comprar un jabón fino, ese es el que nos va a ayudar. Doctor, nos podríamos quedar horas hablando con usted. Otro día tenemos que reunirnos, chimenea, copa de vino y más bien hablar de otros temas distintos al coronavirus, pero es apasionante, envolvente, escucharlo hablar. Es que es un gran comunicador. Claro. Y tengo una última pregunta, una última porque ya nos tenemos que ir, doctor, es que nos robó tiempo CNN en la entrevista, hola, de verdad, nos dejamos la charla. Voy a tener que mandar una carta a CNN. Doctor, pregunta de un oyente. Entonces, el coronavirus, después de pasado, cuando le dicen a uno que uno ya está sano, ¿puede volver otra vez a adquirirlo uno, a tenerlo en el cuerpo después de que uno ya pasó por el coronavirus? No, por lo que parece, porque recuerden que solo conocemos a este virus por dos meses, nada más. Sí, sí, sí. Estamos aprendiendo mucho. Ha recién llegado. Parece que no, parece que se va. Aunque hay algunos estudios que lo han encontrado, por ejemplo, en un hisopado que han hecho en la región anal de los pacientes y se piensa que ha regresado, pero no. Eso todavía está en veremos, al parecer es igual que la gripe, es decir, que te da una vez y el virus desaparece y ya no te va a volver a dar. Así que eso queda todavía pendiente porque recién estamos conociendo. Para terminar, lo que les he dicho, hay que proteger a los abuelitos y a las abuelitas. Este virus va a llegar a Colombia, se va a extender en muchos lugares, va a estar dando vueltas por allí. Entonces, número uno, desarrollar la etiqueta de toser y estornudar en público. Cuando te dé ganas de estornudar, saca papel que tengas en tu pañuelo, lleva en tu cartera papel, te lo pones en la nariz para que allí se queden tus secreciones. El moco puede avanzar siete metros de tu nariz con un estornudo. Uno. Segundo, por favor, si estás enfermo, si tienes la mucosa y todo, inflamada con la gripe, quédate en la casa. No salgas de tu casa a contagiar. No seas de esos, Carlos, que dicen, miren, míreme yo hasta enfermo trabajo para que vean. La están escuchando en Recursos Humanos. Exacto. Y eso va a exigir que las leyes cambien, obviamente. Segundo, y tercero, sabes que lávate las manos constantemente, porque si estás en este momento en el ómnibus, en el metropolitano, ahí, si tú agarraste la barra, de repente ahí alguien ha dejado un pedazo de moco que estornudó allí, y tú lo agarras, y después te vas a agarrar la boca, la nariz, y te vas a infectar. Entonces, lávate bien las manos, aprende a toser y a estornudar, no vayas a sitios que están muy concurridos, son cosas básicas, no solamente para esto, sino para todo. Doctor Huerta, muchas gracias por estos minutos, qué conversación tan interesante, nuestros oyentes andan escribiendo cosas de verdad maravillosas acerca de esta entrevista, y luego cuando ya tenga más detalles, volvemos y lo llamo, ya tenemos el teléfono, ahí llamamos a cualquier hora. Quedo a la orden, no hay ningún problema, quiero a la orden completamente. Buenas tardes, gusto en saludar. Muchas gracias, doctor, L. Huerta, por estos minutos y por aclararnos este panorama. Gracias.